Somos Camila Bisueta y Nicole Medina y hoy vamos a presentarles datos generales, atractivos turísticos, actividades, vías, datos sobre la cantidad de establecimientos de alimentos y bebidas, alojamiento, operación e intermediación y transporte turístico, además de demanda turística y campañas promocionales del Cantón Puerto López. En primer lugar, se presentan los datos generales. La provincia de Manaví tiene a Puerto Viejo como capital administrativo y se conforma por 22 cantones, los mismos que están conformados por parroquias urbanas y rurales. Puerto López es uno de los cantones que posee la provincia de Manaví y su cabecera cantonal es la ciudad de Puerto López. Su división política se da por tres parroquias, Puerto López, una parroquia urbana, Machalilla y Zalango, dos parroquias rurales y cada una de ellas administrada por un gobierno autónomo descentralizado. A continuación, se presentan los atractivos turísticos más destacados. En primer lugar, está la Isla de la Plata. Su tipo es tierras insulares y el subtipo isla continental. Su nombre se debe a que se encuentre involucrada en las historias del pirata inglés, Francis Drake, y sus ataques a buques españoles en las costas suramericanas. Este es uno de los destinos más populares dentro del Parque Nacional Machalilla, no solamente por la intriga de visitar una isla, sino por ser un refugio único de aves marinas. Otro de los lugares turísticos es el área recreacional de los frailes. Su tipo es costas o litorales y su tipo playas. Antiguamente, la planta de ovo fraile o ciruela maduraba en grandes cantidades en la zona. Con el tiempo, estos árboles murieron por la excesiva sequedad. Pero también se menciona que con la llegada de los españoles, utilizaron el fraile como madera para construir los barcos. Es singular por la suavidad de arena blanca, sus acantilados, arrecifes, pequeños peces de colores, el agua cristalina y la tranquilidad que posee. Otro de los atractivos turísticos es la isla Zalango. Su tipo es tierras insulares y su subtipo isla continental. Está ubicada al suroeste de la comuna del mismo nombre y es el albergue natural de aves nativas como el piquero de patas azules, pelícanos, gaviotas, entre otras. Además de su abuelo, el piquero de patas azules, pelícanos, gaviotas, entre otras. Gracias. 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 Nació hace más de un siglo como una casa de descanso de terratenientes cafeteros en Zalango y ahora, con apoyo económico internacional, sirve para preservar vestigios arqueológicos y documentos históricos que han formado parte de la investigación realizada por extranjeros. A continuación tenemos el centro de rehabilitación de fauna marina. Es de tipo arquitectura y su subtipo otras infraestructuras sociales. Está ubicado en la parte norte de la playa de la comuna Zalango y el objetivo principal es brindar asistencia veterinaria a animales terrestres y marinos que sufren de alguna enfermedad natural o han sufrido accidentes con embarcaciones pesqueras y la cacería furtiva. De igual manera, se presentan las actividades turísticas que se pueden realizar en el cantón. En cuanto a la observación de flora y fauna, el avistamiento de ballenas es la actividad que sobresale en este lugar, seguido del buceo y el snorkel por sus aguas cristalinas. De igual manera, se puede practicar el surf, el windsurf y además se pueden realizar senderismo, caminatas, cabalgatas, fotografía y hasta parapente. En cuanto a las vías de acceso, el territorio del cantón Puerto López está en la vía de tránsito de la carretera E15 o vía del Pacífico. Desde el norte con la ciudad de Manta hasta el sur con la península de Santa Elena, donde tiene conexión con la ciudad de Guayaquil. Además, siguiendo por la parte del norte en la parroquia Portocayo, toma la vía a Jipijapa y desde allí a la ciudad de Guayaquil y otros importantes cantones del Ecuador. En cuanto a la planta turística, el cantón cuenta con 26 establecimientos de alimentos y bebidas, que equivale al 17.57%. 74 establecimientos de alojamiento, que equivale al 50%. De operación a intermediación, 46 establecimientos, que equivale al 31.08%. Y dos de transporte turístico, con el 1.35%. Podemos observar que este último es un bajo porcentaje en comparación al total de establecimientos que tiene el cantón. Ahora les presentamos una infografía acerca de la demanda turística. En primer lugar, tenemos el origen de los turistas. En cuanto a los nacionales, se dice que vienen de Quito, Riobamba, Cuenca, Ambato, Ibarra, Loja, entre otros. Por otro lado, los turistas internacionales vienen de Alemania, Holanda, Inglaterra, China, Japón y entre otros. En cuanto a su motivación turística, se dice que viajan por turismo, negocios y otras. La llegada de los visitantes en cuanto a ecuatorianos y extranjeros, se dice que normalmente viajan en familia. Y finalmente, el presupuesto se da hacia la gastronomía típica, el alojamiento y las prácticas en las actividades turísticas. Finalmente, respecto a la promoción turística, esto se difunde a través de redes sociales como Facebook y Twitter. En el 2016 se realizó la campaña para reactivar la economía y recuperar la hegemonía turística y productiva para dejar a un lado las secuelas del terremoto. Y por otra parte, está la campaña promocional Puerto López, un mundo de experiencias, la cual fue un video sobre los atractivos y actividades turísticas que se pueden realizar en Puerto López. Y este fue impulsado por la Asociación Hotelera del Cantón. Sin embargo, la promoción turística sigue siendo muy escasa. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado.